Para esta receta vamos a estar utilizando un salmón salvaje del Pacífico de Burmar. Un par de tablas de cedro para ahumarlo y que agarren un flavor criminal. Las tablas de cedro vamos a humectarlas. Las pueden cubrir con agua o con vino. Yo voy a utilizar vino para aportarle un poquito más de sabor y que al momento que comiencen a echar humo, aparte del sabor del cedro, también tengan un poquito del sabor del vino. Y le ponemos la botella para que las mantenga sumergidas. Las dejé remojando en vino. Estoy utilizando vino blanco. Las dejé remojando aproximadamente una hora, hora y media. Pero si no tienen tanto tiempo, las pueden dejar remojando media hora. Aquí tengo como cuatro cucharadas de mantequilla derretida. Vamos a colocarle una cucharadita de ajo en polvo. Alcaparras. Un par de alcaparras. Esto lo revolvemos bien. Para que las alcaparras y el ajo saboricen la mantequilla. Inclusive, podemos aplastar un poco las alcaparras para que suelten su sal natural y aporten más sabor a la mantequilla. Esta mantequilla la pueden calentar si quieren en una vasijita a fuego lento. Yo la voy a usar así mismo directo sobre el salmón. El salmón lo rociamos con aceite de oliva. Metemos sal rosada o sal de la que tengas en casa. Un poquito de pimienta. Una brocha. Pintamos los salmones. Vamos a retirar las tablas de cedro del vino. Las escurrimos bien y las guardamos para más tarde calentarlas en la parrilla. Metemos un son de ralladura de limón por arriba. Ya tenemos las brasas listas. Vamos a quemar las tablas de cedro. Para que comiencen a ahumar. Vamos a la quemando de este lado aproximadamente entre 5 a 6 minutos. Cuando estén bien quemadas, que comiencen a ahumar. Viramos y montamos los salmones. Vamos a voltearla. Vamos a colocar los salmones. Dos por tabla. Esto huele brutal. Un poquito de las alcaparras. Y de la mantequilla que le preparamos hace un rato. Por arriba le metemos unos limoncitos. Y vamos a tapar para ahumar. Abrimos las ventilas un poquito. Ajustamos las de abajo. Y vamos a darle unos 10 minutos. Chequen, por acá sale el humo. Recuerden siempre colocar la ventila del lado contrario donde tienen las brasas. Esto para que haya un mayor recorrido de oxígeno y humo dentro del asador. Las ajustamos para llegar a la temperatura que estamos buscando. Y vamos a darle unos 10 minutos. Pállate esa ricura. No rey con el salmón. Por arriba lo terminamos con ralladura de limón. Un limoncito de cada lado. Este día es el padre. Date tu lujo. Y disfruta de un buen salmón. Ahumado en tabla de cedro. Humectada por una hora en vino blanco. Esta es una receta brutal. No hay nada mejor que pasar el día del padre haciendo lo que nos gusta. Frente a las brasas con un buen asado. O ahumado. Que es pa. Quedó criminal. Como dice mi suéter. Feliz día del padre. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? No hay nada quizás. Gracias por ver el video.